Buenas tardes. Sí, mira, contarle a quienes, tal como dices tú, quienes no pudieron participar y no se enteraron de este proceso, nosotros junto con la Cámara Chilena de la Construcción ideamos un reto, este reto residuo de Araucanía, que lo denominamos en su primera versión, que buscábamos contribuir en un corto plazo, en un trabajo en conjunto con la Cámara, a reducir los residuos, en este caso, que se provocaban en el área de la construcción, en el día a día. Recibos que se generaban a partir de remesas de madera, de plástico, fierro, y este proceso lo finalizamos con una etapa de postulación en la segunda semana de junio, donde postularon más de 40 iniciativas de las distintas casas de estudio de la región. Luego de eso pasamos por un proceso de selección, un bootcamp que le denominamos, este campamento de ideas, donde solamente quedaron 15 seleccionados, y de estos 15, la semana pasada tuvimos la selección ya de nuestro finalista, y bueno, hoy día nos acompaña Camila, que es nuestra flamante ganadora de este primer reto residuo que hicimos con la Cámara, y esperamos poder seguir generando esto en el tiempo. Oye, Francisco, esta es una idea innovadora, primera vez que se da en la región y en el país este concurso. Sí, este es un concurso que nosotros lo pensamos, en articulación con la mesa, y lo más valioso que tenía en esta oportunidad era que la Cámara se enfocó en realizar un concurso para la región con soluciones que vayan a tributar prácticamente hasta la región y la comuna, que nosotros también sabemos que hoy día la región es una de las que más contaminación genera, no solamente a nivel ambiental, sino que también en esta área de construcción. Entonces era nuestra primera versión, nosotros pivoteamos de cierta forma este concurso apostando a ver qué es lo que podía llegar, y el resultado, lo hemos conversado, fue bastante atractivo, hoy día Camila, que está acá, generó una solución que reducía cierta cantidad de agua en la generación del hormigón, generamos también, en nuestro segundo lugar, también tomaba el plástico, la madera en despunte para fabricar mobiliario escolar, sistemas de proceso, entonces hubo un trabajo bastante entretenido, llegaron soluciones bastante atractivas, que hoy día nosotros decimos, ok, ¿qué hacemos con esto? ¿lo dejamos en el concurso? ¿o lo seguimos trabajando, vinculando a distintas instancias de financiamiento? ¿o que se puedan pivotear también a través de la Cámara? Oye, Camila, bueno, ustedes tuvieron el primer lugar de este desafío, de este reto, cuéntanos en qué consiste el proyecto que ustedes presentaron. Bueno, nosotros, nuestro proyecto consiste principalmente en la incorporación de un árido artificial, que hemos creado a base de plástico, en hormigones de construcción, en este caso lo llevamos a elementos prefabricados, como adoquines, de uso peatonal, parares recreacionales, en ese ámbito lo estamos llevando, obviamente ayudando a disminuir, en este caso, en primera instancia, los residuos producto de la construcción, pero también se puede enfocar a residuos a nivel macro. Así que, estamos felices con mis compañeros de haber ganado esto, de ser un aporte con nuestra idea, que si bien era nuestro proyecto de tesis en primera instancia haber llegado tan lejos con esto, nos llena de orgullo. Estamos muy felices por estas instancias y oportunidades que se dan. Sí, interesante lo que tú planteas en términos de la proyección que puede tener un proyecto como este, ¿no? Exacto, sí, podemos, en primera instancia, lo dejamos abierto, bueno, en nuestra presentación, de que nosotros creemos que estos son nuestros primeros pasos, nuestras primeras investigaciones, en incorporar residuos en la creación de hormigones, para así poder ayudar a reducir la explotación de los áridos que existe actualmente, además con nuestro hormigón que estamos creando con el árido que estamos reemplazando, estamos disminuyendo un 25% del agua potable que se utiliza, algo que es tan vital. Ahora, en la actualidad, sabemos la escasez de agua que hay en la parte del norte, todo, entonces tratamos de ser un aporte en tanto los residuos, como también en disminuir los recursos naturales que estamos utilizando actualmente en los hormigones. ¿Qué costo tiene esta solución tecnológica que ustedes plantearon en el proyecto? ¿Cómo? ¿Qué costo tiene esta solución tecnológica? Mira, tiene un costo, si nosotros lo comparamos con los elementos que se venden actualmente, sí corresponde a un 20% mayor en cuanto a costo monetario, pero si tú lo ves en el aporte medioambiental que tú estás haciendo, obviamente, o sea, un equilibrio que permite entrar al mercado con el producto que está, digamos, ofreciendo. ¿Ustedes son estudiantes de qué universidad, Camila? Nosotros somos estudiantes de INACAP, Temuco, actualmente estamos todos cursando el último año de Ingeniería en Construcción. Así que esto es como finalizar nuestra carrera así como con tremendo trofeo. Oye, ¿y la participación, Francisco, de las y los estudiantes de Educación Superior, cómo estuvo? Estuvo bastante bien. Como te decía yo, más de 40 iniciativas postuladas, que fue bastante bueno para hacer su primera versión. Nosotros, sinceramente, esperamos que iban a llegar unos 20, 25. Era el esfuerzo que hicimos en su minuto. Y también aquí hubo una buena aceptación también por parte de la Cámara, al saber que habían tantas iniciativas, haciendo un CIMIR con otras convocatorias que son de carácter nacional. Entonces, fue bastante positivo. Y lo otro que recalcamos bastante es que en este proceso de bootcamp, que nosotros lo denominamos dos semanas de entrenamiento, los chicos participaron pero full. O sea, nosotros dentro de las bases siempre les dijimos, queremos que por lo menos participe el 50% del equipo. Y en esta oportunidad se nos dio de que participaron todos. Y eso también llama al compromiso que tuvieron todos ellos, más allá del premio que se podían llevar, al querer ser un aporte. Y un aporte y generar soluciones. Y ahí tomo algo que dice la Camila también que es importante, que nosotros, que hoy día veíamos estos tipos de iniciativas, en el área de la construcción se están trabajando temas de innovación, pero a nivel de energía, de construcción propiamente tal. Pero dentro del proceso, que es la innovación, o dentro del material, había muy poco. Entonces, hoy día esto nos significó también a nosotros generar una plaza, en ese sentido que al igual que como dice Camila, esto era una tesis. Y esta tesis empezar a validarla, que no solamente quede después guardada en un archivador y decir, ¿sabéis que esto sí tiene pata y cabeza reactivamente? Es bastante positivo y hoy día que se pueda llegar a trabajar, mucho mejor. ¿Cómo se resuelve eso, Francisco, en términos de que las empresas efectivamente adopten esta solución tecnológica que ganó el conjunto? ¿Qué tiene que pasar para que efectivamente se desarrolle esta solución? Mira, la etapa 2 que nosotros estamos denominando ahora es un comité, un comité que lo estamos haciendo en conjunto con la Cámara, en este caso, donde vamos a llamar a estos proyectos finalistas, va a estar en este caso la Camila, segundo y tercer lugar, y algunos que también despertaron cierto interés, para que empresas regionales también puedan observar estas soluciones, que están hoy día en una etapa beta, o algunos quedan en una etapa de prototipo. Y aquí ya pasamos el carril a que esto está, de cierta forma, avalado por la Cámara. Entonces, hoy día también nosotros, la invitación en la parte 2 es que empresas regionales se sumen a esto, apuesten por innovación, como dice la Camila, hoy día están generando un material que reduce el 25% de agua en el proceso de construcción. Otros también, cómo generaban mobiliario escolar, en este caso, a través de los mismos residuos. Entonces, hoy día la invitación es justamente a las empresas, empresas regionales a que se atrevan a innovar, se atrevan en este caso a apostar a estas innovaciones que están prácticamente recientes, están tibiecitos prácticamente, para trabajar y las podamos adoptar. Yo creo que aquí hay un buen trabajo que se puede desarrollar a nivel regional, y también con eso empezamos a cortar esa brecha, que es lo que nosotros pensamos desde un principio, a reducir la cantidad de basura, a reducir la cantidad de contaminación, y justamente en el tema de la construcción, que nosotros vemos que cada día crece y crece, pero ese crecimiento también va acompañado de la misma contaminación que va generando. Camila, ¿y este proyecto lo tienen que patentar ustedes? ¿Cómo lo hacen en la actualidad de que efectivamente las empresas quieran utilizar esta solución tecnológica? Bueno, el tema de patentar el proyecto, estamos en conversaciones con mis compañeros integrantes también del equipo, y el tema de cómo llegar a las empresas, bueno, nosotros comenzamos con la fabricación, queremos llegar, por ejemplo, a las empresas constructoras en el tema de comenzar a motivarlos en el tema de la implementación de planes de gestión de sus residuos, ver lo que significa esta problemática que se puede traducir en multas que son bastante elevados los costos, entonces queremos comenzar desde ese punto, presentar puntos de acopio, y de ahí comenzar a trabajar a retirar estos residuos, procesarlos, generar este árido, y finalmente entregarlo en el elemento que fue fabricado, y ese se va a estar entregando y vendiendo a la empresa, y bueno, en este caso con nuestra propuesta de valor, es como principalmente buscamos llegar y convencer a las empresas constructoras de que incorporen este material y los beneficios que trae versus los que existen actualmente en el mercado. Sí, oye, ¿y las maletas están listas, Camila? ¿Para noviembre? Oh, sí, yo creo que desde que nos dijeron que ganamos, ya hice la maleta a todo. El primer premio, recordemos, ¿cuál era el primer premio, por favor, Camila? Es un viaje a la Feria Tecnológica Web Summit en Lisboa, Portugal. Soñado, soñado, creo yo, para un estudiante, para un grupo de estudiantes de ingeniería en construcción, ¿eh? Soñado el premio. Sí, felices, felices, estamos con el viaje, hemos visto un montón de videos del lugar, todo así que ya, ya, otros lo conozco, pero puedo llegar allá. Tratando de aprender a hablar portugués. Claro, viendo tutoriales. Viendo tutoriales. Bueno, les agradezco a ambos, tanto a Francisco Rodríguez de la Mesa, Ecosistemas de la Araucanía, y a Camila Guzmán en representación del equipo ganador de este desafío, de este reto de residuos a la Araucanía, que, como dice el que está en pantalla, ya tiene, entonces, estos ganadores. Creo que es una excelente idea, por lo demás, ¿no, Francisco? De abrir la posibilidad que las y los jóvenes, estudiantes universitarios y institutos puedan, efectivamente, aportar con ideas nuevas, innovadoras, en un tema tan común, pero que, de pronto, pudiera, por un lado, cuidar el medio ambiente y, además, ahorrar recursos, ¿no? Así es. Y justamente ahora estamos pensando ya en una segunda versión, y eso es bueno, que ya los chiquillos pasaron por el primer filtro, a nosotros nos queda como experiencia, y en una segunda versión quizás vamos a llamar, abarcando otras áreas que también nosotros vamos viendo aquí en la Araucanía, que es bueno, en este caso, poder suplir, y también vamos bajando, como dices tú, los índices de contaminación, los índices también de trabajo, que eso también hoy día es lo que queremos fomentar. Bueno, muchísimas gracias a ambos, Camila. Esperamos fotos del viaje a Portugal cuando estén allá o cuando vuelvan, ¿no? Para saber cómo les fue. Muchas vamos a tomar. Vale, que estén muy bien. Muchas gracias a ambos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Chao.